¡Cevales! ¡Ya estamos por aquí! Día del emperador de las mejoritas Ha vuelto la que a mí me gusta, que es la de 81 más Habrá gente que me llame loco, que diga No, Lambert, las de 82 son las más pepinas A mí yo siempre creo que las de 81 me salen más cosas Es verdad que el green de ASO, pues, pide más, ¿no? En conjunto, al pedir 3 únicos y 5 comunes Bueno, pide un único más El tema es que normalmente mi experiencia es que salen cositas mejor, ¿vale? Además, el ASPOR nos ha metido un picardete de 86 Este de... Bueno, que pide... Son 23K Nos ha metido el PID de 81, como os digo Donde pide 5 únicos, perdón, 5 comunes y 3 únicos Y además, nos ha metido, una sorpresa aquí Un Werner enfermo, ¿eh? O sea, con este otro Werner, este repugnante Que se usó durante meses Que era un horror esto Bueno, pues han metido otro... Ah, es que este no va de extremo Han metido a Werner Footies, 4 y 5 Sigue igual, lo único que, bueno, evidentemente Pues nos meten un puntito más de ritmo 5 de tiro, 6 de pase 5 de dribbling, de regate 7 de defensa y 5 de físico 300K, hombre, a día de hoy 300K es totalmente gratis Puesto que con el green de ASO la gente se lo hace en un momento Yo la haré, subiré el review a modo de sonr Rápida y fresquísima Pero bueno, antes de ir con eso Vamos... He preparado los picardetes Estos de 86 Vamos a abrir sobra de 725 Bueno, impresionante El emperador Vamos a empezar con los de 86 Que normalmente apestan a culo Vamos Vamos a... La olor La olor llega hasta aquí Bueno, fíjate Voy a coger a Gordogan Porque... Bueno, no He hecho el tonto Porque los demás sí que van a ser repes Uh, uno no ha repetido Perfecto El mago pop Ah, no, espete Cojo esto por una media ¿Vale? Y el último por aquí Y vamos a abrir también los 10x84 Y luego abrimos los picardetes Little, tal Y con dogvia Bueno, a media, eh Bueno, pues lo que sí que voy a hacer Es meter a esos dos Ya tenemos aquí el nuevo EFC24 Y como seguro quieres tener millones Y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres No sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción La mejor y más fiable web Para comprar y vender monedas Te mete las monedas automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides, no olvides Tu código de confianza Código LAMBER Para unas monedacas tremebundas Bueno, chavales Vamos a empezar ya con los picardetes Tenemos aquí como 20 Luego tenemos los de 86 Luego tenemos los dos picardos Madre mía, tú las medias Empezamos con los picardetes Y luego está el sobre de 725 Ojo, eh Lo que pasa es que a lo mejor Si hay mucho rep y tal Pues un poco EF Oye, el primer pic ha sido tremebundas No, no, no El primer pic ha sido locurón, ¿no? Aquí está la gente hablando De si para ducharte Utilizas esponja o no Yo te digo que yo no uso esponja Yo he conocido gente Que usaba un guante En serio O sea, venden guantes Como de... Como de ducha, ¿sabes? O sea, un guante de casillas Ahí del topor No, un guante de... De ducha Y la gente se limpia con el guante Pero yo no uso nada de eso, tío ¿No? Yo qué sé Eh... Así que... Yo uso la piedra pómez Pero eso es para los pies, ¿no? Pero quién usa... Pero eso lo hace una señora de 90 años, ¿no? Lo de la piedra pómez ¿No? Déjame un comentario de YouTube ¿Quién utiliza la piedra pómez? Eso es como para que no lo sepa Eso es como una... Bueno, literalmente es como una piedra Que es para los pies Para frotarse los pies Pero yo en mi vida, tíos Yo en mi vida me he hecho los pies, la verdad Elliot Eh... Es para quitar la piedra y muerte al talón Claro, eso es Eso es para hacerse los pies Para el talón, si ya lo sé Si ya lo sé Tampoco hace falta ser Einstein, ¿sabes? Para saber para qué sirve eso, ¿eh? Eh... Vale Bueno Bien los picardetes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro caminantes por ahora Y... Hasta aquí hemos llegado Porque se ha petado esto Bien ahí, Milei Espérate un momento, vamos a ver a Milei ¡Uy! ¡Que nos saca a Milei! ¡Hala! Eh... Muchas gracias Muchas gracias Carly, tío Te agradezco mucho Eh... Vale Seguimos con esto Algunos se limpiaron con el papel de lija No, no Pero no sé Yo con la mano, tío Yo me he hecho con la mano, tío Y lo que sí que... No me queda ningún tipo de duda Es que... Que te pillo Vale, escucha Hay muchas medias Para que no sea repe Lo que sí no me cabe ningún tipo de duda Es que el 95% de los hombres Hace el mismo recorrido Eh... Pero como que vayan a mirar los picardetes Pero si han salido todo el rato caminantes Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis O sea Llevamos como ocho picardetes De doce Y dices ¡Qué malos picardos! Nada, tienes que ser en papel Luego pele ¿En qué mundo vivís? Eso Que yo creo que la gran mayoría de la gente Hace el mismo recorrido de chicos Eh... Duchándose ¿Verdad que sí? Yo creo que la gran... Bueno, yo Me echo jabón en las manos Me lo echo aquí en la mocha Me lavo la mocha Luego hay el alerón ¿Verdad? El cuerpo La cara ¿No? No sé Así, ¿no? Es verdad que, por ejemplo Los pies Eh... ¿Os agacháis mucho Y os limpiáis bien los pies? ¿O no? No se lo cree nadie eso ¿Eh? No, nadie se cree que estéis ahí agachados Ahí limpiándose bien los pies No me lo creo No, qué pereza ¿Ves? Pero vamos, lo sabía todo el mundo eso, eh Los pies ya se la... De muslos para abajo Con lo que va cayendo ¿Verdad que sí? Con lo que va cayendo Ya son eso Con el agua que cae ¿Verdad? Lo que yo odio, tíos Esto no sé si seré solamente yo Odio la bañera, tío O sea Yo no me baño Eh... Yo me ducho Pero bañarme Odio bañarme Me da asco, tío Me parece... No sé Me da asco las bañeras, tío ¿No os pasa eso, tío? No da la fucking panza A limpiarse los pies, ¿no? Eh... Vale Hartel Y Gretel Eh... Pero la bañera me parece asqueroso, tío No sé No me parece, no sé No me gusta No me convence, tío Calafiori Perfecto Vale Y quedan... Bueno, los picardetes de iconos Riquísimos, eh Ya... Bueno, llevamos ya 20 aquí Lo habría O'Neill y Simon Biles, eh Ojo, eh Ojo O'Neill y Simon Biles, eh Vamos a abrir rapidito estos picardetes Eh... ¡Ojo, eh! Eh... Vamos a abrirlo rápido Y llevamos con los pic normales Este es el Grit of Game Que tiene buena pinta Lothar, sí A mí de verdad Y a mí solamente me salió el oraculo Eh... Otro más Este es Xavi El césped ¿Vale? Y luego Aquí hay un... Eh... Futis Que todo el mundo sabe Todo el mundo, eh Que es Baresi Pues no es Baresi Ojo, eh Estoico Bueno Está mal, eh Ah, que ya los tiene todos Vale, perfecto Perfecto Fracaso absoluto Fracaso total Intuyo que los otros los tienes Intras igual, ¿no? Da igual cual te cojo, ¿no? Te da lo mismo, ¿no? Yo me ducho en la bañera Una vez en la bañera Y cuando... A ver Claro, evidentemente te duchas en la bañera ¿O te vas a duchar? Si no ¿No te vas a duchar? En el plato de ducha O sea, en donde fregan los platos Vale Ay, que me estoy moviendo esto Que me dejo medio tonto Me dejo medio tonto El siguiente A ver, ese pick ha sido bastante bueno, eh Con Mataus Lothar Madre mía Y ayer nos sacamos un futito Vale, aquí ya están los tres Y repetidos Nada, peste, peste Bueno, tengo ganas de que por lo menos es buena media Venga, chavales Vamos a ir con Migrin de Aso Vale, hemos estado abriendo unos cuantos Hemos abierto 16 Bueno, mientras hacía Eh... A Werner y tal Que ya lo tengo Tengo 70 intercambios, tío 70 intercambios Es una locura Es decir, cada vez que abro un intercambio Abro dos ¿Por qué? Porque normalmente me sale una media tocha Que la metes aquí en el intercambio ¿Vale? Y... Y luego todo lo demás Pues te haces los picardetes Eh... Aquí te la van a pensar Aquí no voy a hacer Te haces los picardetes Que de esos picardetes Pues normalmente te vuelve a salir otra media Así que es que no tiene ni pie ni cabeza esto Es verdad que se va a notar, eh Se va a notar lo de que pidan un único más Eh... Mi consejo es Que los que tenéis 300.000 millones de oros comunes Los metáis en mejora normal Que te dan un par ¿Vale? Porque yo Intuyo que la mejorita esta De... Del otro día Ya la habéis abierto casi todos ¿Verdad? Por cierto, me salió Best En las nuevas mejoritas esas Vamos a abrir muchos de los picardetes Intentar abrir ciento y pico O algo así, ¿no? Supongo, ¿vale? Tengo ya 3.282K ¿Cómo? ¿Cómo que 282K? 3,2 millones, dices ¿Vale? Rich James A ver, el objetivo Y que va a salir hoy es Pelé Lo veo, eh No, yo sinceramente Si tengo que elegir uno Evidentemente es Pelé Pero poniendo los pies en el suelo Rolfo Quiero a Rodolfo ¿Veis? Ya está Por cada pic de... Perdón Por cada sobre de 89 Te lo digo que saco dos O sea, como que gano uno El de antes y este Esto es un constante, ¿eh? Siempre es igual, tío Yo solo quiero a Cantona Ya, es que a ti te mola mucho, Cantona ¿Le vas a hacer review fresca, ves? No creo, tío Yo creo que... No lo sé Se la voy a hacer a... A Werner No son mejores que los 82 ¿No lo ves? Pero si llevo 15 picks Pero si llevo 15 Y la semana pasada hice... 2.500 Si llevo 15 o 16 picks Nada, en esa tantita ya se ha visto todo Claro que sí Eh... Yo diría Rolfo, tíos Me gustaría Rolfo Hombre, evidentemente, pues Hansen Pelé Vale, sí Pepinardo Tremebundo Pero si no puede ser Rolfo, lateral, top Ben White No sabía ni que estaba Ben White, tú Ah, pues sí que lo sabía porque ya me ha salido Perfecto ¿Veis? Siempre lo mismo, tú Por cada sobre de 89 Me sale uno ahí Y luego aquí en estos picardetes Por lo menos me sale otro más Ah, no tiene fin, tú Ah, espérate Esto tengo que quitarlo así Pelé marca la diferencia Pero Bess no me gustó Yo en la formación que he usado esta semana Que me hice Eh... 16-2 Y lo dejé ahí Eh... No me gustaba George Bess en esa formación Pero también es verdad que yo creo que George Bess es extremo, tíos Es una carta que es extremo y... Quizás y eso delantero con 2 Pero... En la formación que subí el otro día No la veía Que por cierto, tíos No quiero ser redundante Lo he dicho en el vídeo de hoy Pero... ¿Cómo veis el más making, tío? ¿De verdad? No tiene... O sea... Yo llevo jugando a esto, tú Más años Que vamos Nunca en mi vida he visto el más making como está, tíos Nunca lo he visto, tío Nunca... O sea, lo del más making me parece que no tiene ni pies ni cabeza, eh O sea, el más making no tiene ningún sentido, eh No, no Me parece una locura total, tío Me gustó la formación Sí, a mí también Sobre todo... Yo creo que probar formaciones Es un poco también rollo probar jugadores, tío Porque te obligas a jugar de otra manera y tal Y a ver, esta formación era buena, eh A ver, con una formación que no fuese buena No me hago 16-2 Y lo dejé 16-2 Porque es que sinceramente Una vez he palmado el rango 1 Ya pues no me... No, no... Bueno, pues eso que sé Que tampoco tiene ningún sentido hacer 16, eh Ninguno O sea, pero ningún sentido Luego con la secundaria, tío Lo dejo ahí en 11 Eh... Y me salen mejores cosas Todas las... Pero todas las semanas me salen mejores cosas en la secundaria Lo haces un poquito Para probar las cartas que te has hecho durante la semana Con el green de ASO y tal, igual Pero... Pero no tiene ningún sentido Veremos Porque están sacando poquito a poco las cosas de... Bueno, han sacado hoy lo del modo RAS Han sacado cositas de gameplay y tal Lo de FUT Champions Prueba la 3-4-1-2 Pero no es la que he subido yo Ah, no He subido 3-4-2-1 Eh... No, no Sí, no sé Sí, ese no es el problema El problema es que yo creo que Lo he dicho en el vídeo de hoy Que yo creo que las cartas con las que estoy jugando No son Las mejores para esa formación ¿Sabes? Yo creo que para estas formaciones Tengo que jugar con cartas altas Para los 3 de arriba Eh... Y no me parecen las mejores Para esta división Para esa formación Quizá con otras yo creo que sí O me sale un muertazo Un enfermo de mental Yo todo Mi FUT Champions Desde hace Unas semanas o un mes Son todos iguales, tío Los dos primeros partidos Son dos pedazos de cojos impresionantes Pero qué rollo Le pueden caer 6 o 7 Y luego ya Luego ya Esto es el acabose De todo el mundo jugando a player lock La gente defendiendo bien Con el jugador más lejano Bla, 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 bla O sea Una locura Todo el mundo jugando bien Y no tengo problema Lo que pasa es que me enfado Por la manipulación, tío Luego, por ejemplo Como os lo he dicho Lo he puesto en el vídeo Y hay gente que dice No, pero yo lo veo bien A ver, yo sinceramente Yo no quiero faltar El respeto a nadie Pero La gente que defiende eso Es más malo que el veneno O sea Porque no tiene ningún sentido, tíos Eh... Una competición de FUT Champions Una competición semanal Eh... Debería ser Por definición Te voy a decir una cosa Sin... A ver Sin no existe Pero sin... Sin skill base Matchmaking O sea, sin matchmaking Prácticamente Es aleatorio Luego ya tienes rivals Para jugar por divisiones Pero eso lo hacen Para que haya gente Que directamente Yo os digo 100% seguro Que hay gente Que con mi matchmaking Actual En esta cuenta Eh... No se haría 5 victorias Te lo aseguro Gente no se haría 5 victorias Con lo que me está saliendo Con la gente que me sale Entonces Pues por eso lo hace Aspos Oye, ¿y mi Rolfo? Eh... Rolfo Basola Ya, que te ha salido ¿No? Ya Sí ¿Dónde lo has puesto? En el medio, ¿no? En tuyo A mí en el 7-0 Me aparecen todos los pros No, a mí a partir Del tercer partido Además, tío Eh... Que tengo Yo Me... Tengo como mejor Más making Y me va todo mejor Si juego el viernes O el sábado Cuanto más lo retrase A domingo O algo así Me va peor, tío Ah, bueno, espérate No tengo que... No, no A ver, ahora sí que habrá que vender 100% los otros únicos Subirán de precio, supongo, ¿no? Subirán de precio Vas ganando 3-0 Y tus jugadores se vuelven inválidos Sí, sí No, no, eso es verdad No, pero eso ya no es el más making Eso es el handicap Que bueno No te queda otra cosa, ¿eh? Yo cuando voy 10-1 Ya empiezan a pasar cositas Además, que no sé si os pasa, tío Que normalmente Con el más making psicópata Te puede enfrentar Lo que pasa es que te vas calentando, ¿verdad? Decir, madre mía Otra vez, otra vez, otra vez Pero muchas veces los ganas Y luego, de vez en cuando Te sale un muerto Y dices Arroz Arroz Que estás todo el rato con el balón Tal, sabes que ese es el que te va a ganar, ¿verdad? Y en Raibas tú en División 1 Y son los enfermazos Para ganar En División 1 hay Madre mía Pues juega tú en élite a mil puntos Juega tú en élite a mil puntos Pero realmente Os lo prometo Que no es cuestión de llorar Porque cuando mejor me lo he pasado Yo este año Fue No, la temporada anterior Hace dos temporales No me acuerdo Me dio por intentar Competir un poco en Rivals Y llegué a mil cien puntos Dios, pues me lo he pasado Súper bien, tío Sabía lo que iba Cada partido Y no había problema ¿Sabéis? Sabíamos a lo que veníamos, ¿verdad? No había problema El problema es FUT Champions Que es que me enfado Porque me siento manipulado Oye, mira lo de las medias, tú Estos no están bien Los Pigs Prefiero Pero mira qué Pigs son estos, tú Me dan 94, 92 Todo el rato Eh... ¿Dónde meto esto, tío? Es que estos Pigs son Pero lamentables Pero lamentables Lamentables, eh Nada, los meto en intercambio 89 Pasos, pasos Pasos, pasos, pasos Eh... Yo cuando llegué a mil ciento cincuenta No jugué más No, yo no llegué a mil ciento cincuenta Yo me quedé Lo máximo que llegué Si no recuerdo mal Fueron mil ciento ocho puntos Eso es lo máximo que he llegado nunca Bueno, este año Yo Division 2 iba a que chuta No quiero jugar e intentar divertirse Bueno, ya Pero no es cuestión de ser pro tampoco Es... Es que yo me divertí En ese momento, tío Yo jugando así me estaba divirtiendo Lo que no me divierto Es en FUT Champions Cuando es evidente Por el... Es que yo pienso Y digo Es que es evidente que El juego requiere que pierda Porque Si no, a cuéntate qué es esto, ¿sabes? ¿Por qué? Cada vez un rival superior ¿Por qué? ¿Tengo que perder? Y eso me cabrea, tíos Y hace que pierda A ver Me enfado, tío Que si luego Ese chaval me sale en Rivals No me enfado Digo, vale, guay Bueno, pues está aquí Perfecto Habrá que sacar las victorias y tal Pero ahí sí que me enfado Es un poco raro, no sé Y entiendo que es para que El hamstercillo no se enfade Y tal Y me enfado, tío Me enfado yo También os digo una cosa, eh Yo no sé si Aspods va a cambiar Su decisión lamentable De que el año que viene Todo el mundo empiece en Elite Bueno, todo el mundo Que haya llegado a Elite Porque los hamstercillos Van a llorar Lo que no está escrito, eh O sea, tú imagínate El chavalito Que se ha puesto a jugar ahora Y que ha llegado a Elite Y sí, soy buenísimo Estoy en Elite en julio Creo que no es consciente De los enfermos Que hay aquí en septiembre Es como cuando dice No, los puntos de la reserva Los points Lo mejor es gastárselo en ¿Cómo se llama eso? Guay, ya ni juego a eso ¿Cómo se llama eso? Lo de que te da un... Madre mía, no capto nada Lo de que te da... En Fudraf Sí, sí Va a perder todos los partidos tú Fudraf es un nido De enfermos mentales La primera... Ay, había un 88 Eh... No tiene ningún sentido O sea, ahora es un tío Que se haga de 16, 17 para arriba O ni se te ocurra jugar Fudraf ¿Sabes? Pero ni se te ocurra Eh... Pues hay gente que como lo escucha O ve a los pros jugar eso Y dice no No, no Voy a jugar Fudraf Sí, sí, sí Claro, claro, claro Yo estaba en segunda Llegado a Elite Con lo de marcarse Tres goles en propia Bueno, pues el año que viene Vas a empezar el juego En Elite Así que ya verás tú Con los guantes esos que llevas Ya verás, ya verás Eh... Es una tontería Las primeras semanas Muchos se quedan sin Champions Con eso Pero es que no se sabe Lo de... A ver Yo creo que va a seguir O sea Yo creo Que lo que es Fud Champions Y eso va a seguir casi igual Eh... Pero bueno Eso llega durante este mes Lo que son las noticias Y tal De Ultimate Team La verdad que tengo ganas Eh... Tengo ganas del típico Notas del juego O como se llame eso De ver qué cositas hay Eh... Pero no ha quitado En Clás Es que creo que no se sabe aún ¿No? Qué buenos los picardetes Claro que sí Están topepinos Estamos escuchando A nuestro Lambert Sí Habrá descensos en Rivals Así que no es el problema Que no es problema Si ya le he dicho eso Lo que te estoy diciendo Es que una cantidad De jugadores Van a llorar Increíble Tenéis que ser conscientes De que muchas de las cosas De las que os quejáis Y yo me quejo Y llevamos razón EA Sports lo hace Porque hay mucha gente Que juega esto Que tiene 8 años Y se pone a llorar Si pierde Es así Y claro Lo que estoy diciendo Es que esa toma de decisión Pensando en EA Sports Me parece muy raro ¿Sabes? Porque el año que viene Va a haber mucha gente Que pierda todos los partidos Con el juego recién comprado Y claro La sensación no es la misma Ir ascendiendo Que ir descendiendo ¿Sabes? Digo de enfado Con el juego ¿Sabes? Victorias fáciles A principios del juego Contra muertazos Sí, sí Es verdad que sí Es verdad que sí Pero No lo veo Lo mejor Para EA Sports A las malas Tiras del cable 20 veces Y te bajan de división Sí Es verdad Pero la sensación No es buena Si no te estoy diciendo Que la gente De la que juega Los partidos Ni nada Digo que la sensación Para esa gente No va a ser la mejor ¿Jugarás versión Play 5? Siempre que sale El juego Juego versión Play 5 Es más Los dos últimos años He subido a Elite En Play 5 Lo que pasa Que luego Pues ya voy viendo Si me aburro Si no me aburro Lo que pasa Que las noticias No son las mejores Por ahora Yo creo Porque dicen Que lo que he estado leyendo De gente que ha jugado Mucho y tal Es que El juego A ver si lo explico Es más Son más fluidos Los movimientos ¿Vale? Pero El joystick izquierdo Cuando vas para atrás Para hacer los giritos Gira peor Peor Espera un momento Creo que no No me he expresado bien Peor En la versión de Next Gen Yo entendía Que lo que está muerto No puede morir ¿Verdad? Pues parece ser que sí Parece ser que sí Así que En Next Gen Si giras hacia detrás Dicen que va peor Pero que los movimientos Hacia adelante Son más fluidos ¿Le di que iban a quitar el R1? Pues espero que sí A ver No creo que lo quiten No me parece una mala Para ciertas cosas Me parece una mecánica necesaria Me parece una mecánica necesaria El R1 Pero no que esté así de chetada O que haya cartas Que corran más con R1 Que con R2 Eso no tiene ningún sentido Sabía que iban a poner dos Se parece que quedan ellos bien Como diciendo Mira que bueno Que iban a poner dos ¿Qué? Ya verá los speedboots De bicicleta en New Gen Ya, ya Al principio del juego Siempre es así Pero no me parece mal El revés, tío Luego me compro Otro juego de fútbol O pruebo otro juego de fútbol Y hago bicicletas Para tener speedboots Y si no lo tengo Digo Presa Presa ¿Pelé Fud Verde o Werner? Pues no he probado Pelé Fud Verde Pero yo pondría los dos En principio Todos sabemos Que en tres semanas El juego será Un FC24 1.0 Eso ya lo dicen Ya lo dicen Que en cuanto a gameplay Es exactamente igual Quitando algunas cosas Que a la gente Le van a gustar Como pueda ser Un nerfeo del juego aéreo Y tal Tampoco me parece mal Tío, o sea No pueden hacer Un juego nuevo cada año Ni queremos Al final el juego Es el que es Y se puede mejorar Yo tampoco pido Que lo cambien Al cien por cien Lo que sí que pediría Llámenme loco Yo A ver Es que Lo de implementando Nuevas mecánicas Hacemos una elección De estos De olor a culo Venga Un olor a culo De estos Que a nadie le importa No le importa Absolutamente a nadie Vamos a perder Unas medias 92 Que sí ¿Qué pasa aquí? Ah, hoy Eh El único cambio Sería Pelé por Werner Proba los dos A ver Ahora mismo El juego es para probar cosas Para probar cartas No es para tener Mejor equipo Para mí Mi opinión Para mí Ahora mismo El juego es Es probar cartas Pues prueba Pelé Prueba el otro Que sí Eh A ver Escondite Repetido 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 Una media de viña Canté Bueno Por lo menos No he repetido Eh Qué ganas de hacer A través del 25 Ya, ya, ya Claro que sí Tengo a Bess Butra Hansen 99 Pelé Madre mía Pues yo creo que De esos Es que Repito una vez más La formación Que uso yo esta semana No me parece la mejor Tampoco Eh Para los jugadores Esos Así que tengo que probar Alguna formación más Estoy podrido Que me tome derrotas Cuando se sale el rival Y voy ganando ¿Eso pasa? Cuando vas ganando Te da la derrota Es otra cosa Que se ha hablado mucho Yo he tratado de explicarlo A explicarlo Tampoco es intentar Que yo vaya aquí de líder Pero Es que veo Mucho error Con muchos de vosotros Que queréis que No digo cuando vas ganando Digo cuando vas empate Eh Que hay gente Que sigue diciendo O pidiendo Eh Que le den la La victoria Y es que eso no puede ser Un juego competitivo Lo que tienen que hacer Es banear a la gente Yo es que no cambio de tácticas Tengo la 4-2-1 La 4-2-2 Y con esas voy a estar Fin del mundo Porque parece un error absoluto Y no es porque yo suba tácticas Y tenga visitas Y tal Es que de verdad Me parece un error absoluto Porque Parte de la gracia del juego Es que Me parece que es lo mismo A que si yo A si alguien me dice Que juega todo el año Con el mismo equipo Me parece que es lo mismo Tú sabes O sea Mola mucho Probar nuevas tácticas Tío Mola mucho Y además Es indiscutible Porque es indiscutible Porque en parte me dedico a eso A que a Sports Es indiscutible Que a Sports Cheta tácticas Entonces No siempre acierto Subiendo las tácticas Chetadas Pero cuando están chetadas Es otro rollo Una vez que tú juegas bien Con esas Pero hay veces Que juegas con las Que están chetas Y vas con un volar Que no tiene ningún sentido Pero ya no solo eso Sino es que creo que Te estás perdiendo Parte del juego Yo de verdad Creo que te estás perdiendo Parte del juego No digo tú O sea Por ejemplo Hay gente aquí Que son moderadores del canal Que siempre juegan 4-2-3-1 Siempre Pero no Siempre no Porque llevan 4 años Juegando 4-2-3-1 ¿Sabes? Yo no lo veo eso Porque creo que te estás perdiendo Parte de la gracia ¿Sabes? Que es eso de probar las tácticas ¿Sabes? No sé A ver Evidentemente Cada uno tiene sus tácticas favoritas Yo igual Yo igual O sea Al final Cuando está bien La 4-1-2-1-2 Versión 2 Pues no puedo hacer 20-0 Si no No ¿Sabes? Esas tácticas son con las que yo vuelo Por ejemplo 4-3-3-4 Yo juego como culo Con eso Pero entiendo que hay veces Que vayan chetados Y que os vayan muy bien Yo con esas no sé jugar ¿Sabes? Las tácticas te hacen probar A otros jugadores Es verdad Es verdad 100% Y además jugar de otra forma Por ejemplo Las que he subido esta mañana Esta mañana digo Esta semana Las 3-4-2-1 Es ¿No? Te hacen jugar de otra manera Y me lo he pasado bien Me lo he pasado bien La verdad Jugando No son las mejores Porque para mí Las mejores que he subido este año Es la 4-1-2-1-2 Versión 2 Y la 4-4-1-1 Esas que subí Que eso llevaba un volar Que no tiene ningún sentido Teniendo en cuenta Que las tácticas De FC-24 Sin discusión ninguna E indiscutiblemente Es la 4-3-2-1 La formación de este juego ha sido esa Pero Para mí en el pick no han sido esas Para mí de jugar Yo con la 4-3-2-1 Me he mantenido en rango 1 por lo menos 6 meses Ya, ya, ya A ver si es que la 4-3-2-1 es la táctica del juego ¿Sos van? ¿Sos van? Ah, no No, no, no La 4-3-2-1 es la táctica del juego Por cierto, el año que viene han quitado la ¿Cuál la han quitado? La 4-3-2-1 ¿La han quitado? A ver, no es que la hayan quitado Es que la han reformado Han puesto como que los dos SDs son MCOs ¿Sabéis? La han cambiado ¿Cómo que jugadores conceptuales? ¿Qué dice esto? Ah, vale, que me falta una más En un día o dos los oros únicos suben de precio Qué rico para subir monedukis Sí, sí, lo he dicho antes Sí, 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 sí Que con esto los oros únicos van a subir de precio A lo mejor hoy no Y mañana un pelín Pero no mucho Pero poco a poco sí La 4-3-1 Pero los medios que les ponéis Porque a mí me dan a las contras Eh, macho mal No he subido 4-3-2-1 Pues el MCD Le pones Quedarse atrás de atacar Y marcaje del centro Y a uno de los otros dos Le pones Quedarse del centro 100% Y Ya depende como quieras Quedarse atrás de atacar o no Eh, no hace falta saber ni jugar usando la 4-3-1 Le das al like y se te quedas solo Sí Sí, 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 sí Pero bueno, también te digo una cosa Todos los años soy una formación chetada Todos los años soy una formación chetada Me puse otro vídeo de Grindelazo Mientras me preparaba la tremenda hamburguesa de lomo alto Y desde el jueves hay 1,8 millones Yo de ayer a hoy he ganado millón De ayer a hoy, tío Pues espérate Que Yo creo, como han dicho por ahí Que vas a ganar más Porque aquí piden 3 únicos ¿Sabes? Y la gente ya se ha hecho las mejoritas Yo creo que vas a ganar más Si seguís haciendo el método ese de los picks de IF y tal Eh, no Repito, no hoy Ni mañana Pero si pasado mañana O algo así Los otros se van a poner más caros, eh Los otros se van a poner más caros Y además espérate Que mañana no metan Hay un 10 por no sé cuánto O algo así Que te empiezan a midas 83 Y ya verás La gente es muy torpe En vez de hacer mejoras de oro Para compensar el pick Los compra Yo llevo sin comprar una carta Ya, no sé Yo supongo que la gente los comprará Sí No compro nada Ahí te digo O sea, hace falta ser homeless O sea, yo a día de hoy Me compro el sobre de 100 y De 100 cartas Esa Yo me estoy haciendo ahora Las mejoras de la de 160 Y es aquí un bandit Totti Totti o Tots Eh Veremos el nuevo Veremos en el nuevo seguro Venta de tácticas Para los ratoncitos Con el nuevo sistema de códigos Ya lo han dicho Ya lo han dicho eso Que hay gente que lo va a hacer Mami, yo no me veneré en tácticas Lo que a lo mejor Sí que me planteé Pero esto ya me lo planteé El año pasado Es hacerme un Discord Para los subs de aquí Y simplemente subir más Subir más ahí, ¿sabéis? O subir los vídeos como culto No sé Lo he pensado Lo he pensado Hay mucha gente que lo hace con Pero muchísima gente Que lo hace con tradeos Lo que pasa que ya sabéis Que yo como haga tradeos Hago el club de pérdida de monedas Empiezas con un millón Y yo te aseguro Que en dos días Estás en 100k Con mis tradeos Eh Pero de tácticas Es otra cosa Eh El método más efectivo Siempre será el método kinky Ya Ya, 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 ya No, realmente Depende del momento del juego Eh Hombre, al principio del juego Bueno, pues Yo le meteré algo Al principio del juego Eh Además vamos a tener Un nuevo patrocinador En el canal también Uno más Tarjetas Eh Así que código Lambert también Pero sí, hombre Y el primer día sí que le meto Lo que pasa es que Yo estoy acostumbrado, tíos A que A que el primer día Cuando hago Paco, pen y tal y cual Es un desastre Pero un desastre Pero que llevo años Abriendo muchos points El primer día Y nunca jamás me sale nada, eh Pero jamás O sea Lamentable, eh Lamentable A lo mejor al año que viene Me sale un militao de 150k Bueno, ya, pero hombre En 100.000 y 100 points ¿Sabes? Eh Nunca me sale nada, tíos Oye, no me sale ningún footy Vamos, tierne Tiernecitas Vale Eh Vale, esto por aquí Ahí Fuera, fuera, fuera Eh Esto Vale Picardete ahí hecho Nah, se ha bugueado esto Está bugueadísimo Bugueadísimo El 23 que te ha salido son Ya, bueno Pero eran 300k, tío ¿Sabes? Eran 300k En 100.000, ¿sabes? ¿Sabes? Que tampoco dices Que me ha salido, yo que sé Ya Un icono Un héroe Tampoco te voy a decir un Mbappé Pero hombre, por el amor de Dios Eh ¿Me puedes hacer un resumen del contenido? Pic de 81 No me acuerdo tú Pic de 81 Pic de 86 Repetible tres veces Y un Werner Futis Ah, bueno, ha habido Este no estaba, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Este Carballo dónde está? Ah, que es de objetivos ¿Han sacado un Carballo de objetivos? No me entera absolutamente nada Pues han sacado un Carballo de objetivos también Bueno, pues Carballo no estaba mal, eh Y el Werner ese hay que probarlo Evidentísimamente El Werner ese tiene que ser Topepo, primo Vale Fuera, fuera, fuera El pie de 86 Alta estafa Como lo sabes A ver Es que qué te va a salir ahí Pues eso Cancelo Y hago aspa Este rato la misma Ha salido Maldini nuevo Pero Maldini nuevo En el pie de icono Porque no está en sobres, ¿no? El Maldini nuevo No está en sobres, ¿no? Vale Perfecto Esto por aquí Creo que en el pie de icono Ese Carballo no ha salido Desde el viernes Está en Fuduin Igual que un Sterling No sé dónde están Ah Yo al Timotín Me lo he acabado En un periquete ¿Timotín? A ver si siento Nazario 96 Hombre Nazario 96 Es el que estaba Nazario 95 Ese que es el Toti Buena media Buena media Que también tengo Nazario Toti, ¿eh? Lo que pasa es que Claro, esas cartas Que han metido, tíos Yo creo que Indiscutiblemente Llevan un nerfeo importante Sí, te salía Ronaldo Nazario Toti Y decían Ay, Ronaldo Nazario Toti Ya, pero Llevan un nerfeo Bastante importante Esas cartas, ¿eh? Que luego, a ver Que luego este Werner Probablemente vaya hasta mejor, tío Nazario 96 Es el mejor Que he probado Yo creo Hombre, claro Pero, ¿y eso? ¿Te ha salido eso? ¿Te ha salido esa carta? No creo que te la hayas comprado ¿O tú vale Ronaldo? Ah, vale Es verdad Que te salió Se me había olvidado Que llevabas un tiempo Sin jugar Y ya es ¡Va! ¡Al fin un futis! Ay, macherano Macherano De peste De peste a culo Macherano Eh... Buena media Buena media Este macherano Eh... Vamos a meterlo aquí Eh... ¿Por qué? Porque es que ya tengo Muchos tíos de los otros Vamos a meter unas medias Aquí 86 Vamos a meter 85 Eh... A mí me cuesta más frenar La vice enfermo Que al gordo Sí Sí Yo tengo al Jonatan David ese Y... Te lo compro Ayer me enfrenté En FUT Champions A un tío con el Jonatan Y la verdad Que va enfermo ¿Corre eso tú? Pues aquí A una media 88 Vale, perfecto Eh... Estos picks Yo me los hago ya Yo diría que por las risas Porque me he hecho un montón De estos picks De elección de FUTIs Y es que son Una peste a culo Que siempre dicen Bueno, yo que sé Tengo fe en que me salga No sé quién En que me salga No sé cuánto Que son lamentables Tío Ahí Eh... Mis top 3 jugadores Que me salieron en su momento Prime En este periodo En este periodo Fue Bobby Básico Messi Totti De Brainetots Eh... Hombre, a ver Me ha salido a mí Al final del juego Pero me salió en su momento El Gullit ese Que costaba como 10 millones Yo creo que es la carta más cara Que me ha salido nunca Y eso que me salió En Bappetotti Transferible El día que salió Pero hombre De 10 millones No me había salido aún Me parece bastante locura Vale Eh... Abrimos esto Le acaba de salir Chuameni A un colega Pero Chuameni Ya no vale nada Lo miré ayer Y no costaba casi nada Lucio Perfecto Eh... Bastoni Eh... Va a paso del 87 Que si no gastamos ahí Vale Y aquí con escondite 3 minutos Esto lo tengo Lo tengo Lo tengo Bien Perfecto 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 Vale Eh... 1.24 1.22 ¿Lo metemos en intercambio? No Me va a hacer otro pit De esos de peste Otro pit de estos De peste a culo Que sé Mínimo 84 Máximo 86 Eh... De mayor a menor Venga Ay me he pasado Dos puntos de media Ay que soy medio tonto Me he apagado nada Y tengo ahí 200 sobres Fijaros eh He tirado Dos puntos más de valoración Una plantilla de 88 Por Saca Bueno una media Este habla Ahí ya pasa La meta aquí El cambio Ah eso Eh... Si Ahí Eh... Que bueno era Charlton Básico a principios del juego Si 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 Una pedazo de locura Tío Una absoluta locura Era buenísimo El año que viene Estoy viendo Bueno 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 Os tengo que enseñar A ver si lo encuentro aquí En un segundo Habéis visto Yo me veo O sea ya os he dicho Que el primer día del juego Pues aquí Entre me un doy de tazo Hacemos ahí Hacemos Un pack opening Y bueno pues sacamos Unas monedas Eh... Hombre Yo normalmente Estos últimos años El primer día tenía ya Dos millones y pico de monedas Así que el año que viene Me veo clarísimamente El primer día del juego Con En delantera En punta Esta delantera Eh... Ojo eh Pichón Esto lo ha puesto Lo ha puesto El Asifut Scoreboard Y eso eh Eh... Parece ser que el año que viene Llega pichón En punta No sé Yo me veo pichón Yo lo veo Llevarla ahí arriba Ojo eh Bien pichón Bien pichón Eh... Aparte están poniendo Algunos iconos y tal Que no me acaban De convencer mucho A vosotros ¿Verdad? No es tan mal Pero... Bueno claro Es que Bale Va a ser una grúa ¿No creéis? Bale pinta gruoncio Eh... Maicon Ya Eh... Pero Maicon Es héroe ¿No? Maicon será héroe Maicon no irá mal Pero es héroe Repito Hazard No irá mal Pero Típico Icono Que sea el cheto Como hace unos años Era Yairzinho Ghinolá Zico ¿No? Adriano es verdad Ah Pero Adriano si lo meten o no Adriano si lo meten o no Al final Es verdad que decían Que Maradona podía volver Eh... Hombre un Maradona Sería un desparrame Como me gusta Maradona Si 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 Yo leí lo de que Maradona Estaban hablándolo Eh... Pichón y Gordon Una dupla para iniciar Pichón Gordon Eh... Los veo en mi equipo Eh... No pero si decía lo de Maradona Eh... Que volvía Sería brutalísimo Como me gustaba Uno de mis iconos favoritos Si no mi icono favorito Eh... Yo creo que Maradona Era mi icono favorito Es verdad que la pierna mala Olía un poco a culo a veces No era tan mala Era 3 de pierna mala Que básicamente Son las 4 de Mbappé Que ves a Mbappé Con 4 de pierna mala Y dices Sí, 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 sí Claro Claro que Mbappé Tiene 4 de mala Al principio del juego Sí, sí, sí Eh... Sí, básicamente Las 3 de Maradona Eran las 4 de Mbappé Es una especie De Messi con skills Ultra cheto Era buenísimo Aparte Cuando estaban las 3 versiones De Iconos El Baby era el mejor O al menos el que me gustaba Porque tenía un body type Diferente Menos gordo ¿Sabéis? Y era buenísimo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Corría saltando Para decir la realidad Era brutal Tío Como me gustaba el Baby Eh... ¿Qué talillo? Eh... Por ahora no ha salido nada cheto Pero muy bien De media es un desfase O sea, muy bien desfase Pero... Futsis hemos sacado 2 o 3 Pero repe todo Eh... Vale Es que el medio no corría Es verdad Y el Prime no merecía tanto la pena Pero luego estaba el Super Prime O bueno, como se llamase No era Super Prime Era Moments, ¿no? Que luego Cacho decía Y con los Super Prime Pero no era No se llamaba así, ¿no? Eh... Ese sí que era top, ¿eh? Vale Un momentito Aquí Eh... Vale, vale, vale Bien, bueno Pues oye Pues está durando esto Voy a ver cuántos llevamos, tío ¿Qué pasa? Vamos Me estoy quedando ya Sino los únicos, ¿eh? Llevamos 100 Perfecto Mira, con este ya son 100 Perfecto Vamos a abrirlos Y yo creo que me voy a cambiar De versión Vamos a hacer un pequeño parón Aquí en el vídeo Me voy a cambiar de versión Para... Para el softban Para que no me ve el softbanen, ¿no? Sí, yo creo que sí Bueno, chavales Seguimos con los picardetes Aparte tenemos ahí un shareplay Para acabar de Creo que 50 Más o menos Algo así Así que en total Mínimo 150 Algo así ¿Cómo ya es a utragueño? Me lo hice el primer día No, no Yo no soy un homeless No, no Yo me lo hice el primer día A utragueño Lo que pasa Que también habrá que ver A Werner, tío Habrá que ver a Werner, tío 50 más 3 Vale Vale Pues sí Lo abrimos Lo que pasa es que ya me estoy quedando Sin oros únicos No pasa nada Porque tengo tropecientos mil intercambios Y la gente No capta nada Y no sabe que esto Hay que juntarlo Con las otras mejoritas Las de La mejora normal ¿Vale? Cuando ya tienes ahí 3.000 millones De De cartas Oros no únicos Pues lo metes ahí Vital stat Es que el mío de esta Este no para de salir, tío Vale Almirón Perfecto Vamos a ver Otro intercambio de estos Dios No me ha salido Ningún fuchicheto, eh No me ha salido Ningún fuchicheto Bueno, Smith La semana pasada Pero digo De esta tanda Es que queremos No, no No te pido Hansen Pero una Rodolfo Un Rodol Claro que sí Tripier Vale Guardamos a Tripier Esto por aquí Y ahora vamos con Con el Shareplay De 50 mejoritas Sí que se nota, eh Se nota un montón Fíjate Parece una tontería, tío Cómo se nota uno más, eh A que se note una barbaridad Pero una barbaridad, tío El hecho de que pidan uno más Me refiero, eh Vale Llevamos Ciento Casi 120 Uno más Yo noto muchísimo Pero muchísimo Vale Ahora le damos Sí, sí Lo noto muchísimo, tío ¿Cuántos llevo aquí? 120 Para los otros Serán 170 Casi 180 Sí, vamos a dejarlo en 180 Más o menos O algo así Sujita Eh O en casi 200 Estaría bien La verdad Vale Arda NP Eh Hinter De todas maneras Repito Como todas las demás Hubo vídeo Hasta el principio De los picks En cuanto salen los picks Tío, salen cosas peores O sea, esto siempre es así ¿Sabes? Eh Pero Mi consejo es Lunes por la noche Ojo, eh Que se nota Una gran mejoría, eh Pero es verdad Que en cuanto salen los piquis Pues son peores Me quedan todavía 60 De esas creaciones de futis Así que es hora de únicos Cuando un intercambio De 100 Son tres repetidos Sí Sí, sí, sí De todas maneras Como digo Se nota mucho, eh Espérate que me he equivocado Se nota mucho El hecho de Los tres únicos, tío Fíjate que parece una tontería Pero es que se nota Una barbaridad, colega Vale Fuera, fuera, fuera Si no tendremos que hacer Bastantes sobracos Eso si no lo hago Yo lo haría en el Blue Stacks Rollo hacerme 100 sobres de Bueno, es que 100 A lo mejor son demasiado Claro Pero hacerme 20 sobracos De Eh Mejora normal De oro A lo mejor sí que lo hago, eh Yo lo prefiero Porque gano más monedas ¿El qué? Estos picks Claro Es lo que estábamos hablando Es que claro Con estos picks Dentro de dos días Va a subir el precio De los oros únicos Y si haces bien el grindeo Vas a ganar más pasta aún También te digo Hay momentos en que las monedas Te dan igual ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí? Ya se ha petado esto Ya se ha petado Eh Marta Grealish Estas últimas tandas Ojo, eh Están oliendo un poco a culo, eh Sí, sí Las de 82 y de 3 suben Sí No voy a coger la gris Porque ya lo he cogido antes Olga Carmona Por aquí Y esto Bright Vale Esto de 88 Lo metemos por aquí A ver Quiero llegar a 150 ¿Vale? Y así cerramos Con la otra cuenta Y son 200 picks Los que hemos visto Me sorprende Y me gusta Porque me divierte Hacerlos, tío Los vídeos estos Que está haciendo Grindeando De una hora Tiene una cantidad De visitas Pero De locos, eh A la gente le encanta Tú Tenerme ahí Como un loro Hablando ahí Una hora, tú Eh Pero bueno Yo encantado Encantado La verdad que me mola Porque sigo haciendo picardetes Y tal A ver No voy a subir un tutorial A la hora de cómo hacer una bicicleta En agosto Bien 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 los intercambios, eh Bien los intercambios ¿Verdad que sí? Eh Habrá que probarlo, ¿no? Esto Esto vale pasta, ¿no? Supongo, ¿no? A ver No es el nuevo Pero Creo que este está tocheto, ¿no? A ver Evidentemente lo voy a usar, eh Eh Casi un kilo Casi un millón Bien, ¿no? Bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Es verdad que no es el otro Que el otro tiene los cuatro playstays y tal Pero Pero bien Bien, bien, bien Pelé Sí Perfecto Buena vería ¿Alguno lo tiene? Y alguno que no sea un ratón Que todo lo suyo es lo mejor ¿Alguno lo tiene? ¿El Pelé ese? Me tocó esto mañana ¿Y lo has probado? ¿Lo has probado ese Pelé? Código de Humble Sí El nuevo yo No estoy hablando de ese Deja de levantar la mano Pero estoy diciendo el tuyo Digo este No estoy hablando de ese Tiene 5 y 5 ese Pelé Eh Este Sí Sí, sí, sí Es verdad Vale Yo sí Que has probado a este Y que tal Bien, ¿no? Estoy empezando a quedar sin Sin únicos, ¿eh? No, no, no Lo hace la pública Tiene una lección Tachando todas las que te van saliendo Qué pereza Qué pereza Más grande Qué pereza Vale, entonces Intuyo que me va a salir El otro Pelé No sé si ahora En un rato Claro Y el otro es buena media ¿No? El otro es buena media Eh Vale Javi Galán Déjame Gozar Una carta que tengo yo Y tú no Es como si digo El Everson este ¿Quién lo tiene? Yo, yo, yo Tengo a Pelé Yo tengo a Pelé Nadie preguntó Nadie preguntó Pero lo dice todo el día ¿Eh? Va a currar ¿Qué tal? Bueno, me salió Pelé La verdad que va volando ¿Verdad? Eh ¿Todos tienen 5 y 5? No No El Pelé principal Tiene 5 y 4 Y tienen 5 y 4 Bastante falso Y el Winter también Y este ya le pusieron 5 y 5 Pelé es de los que Normalmente Las 4 de pierna mala Huelen un poco a culo ¿Eh? Normalmente Porque yo soy experto en Pelé Que me sale todos los años Hombre, me molaría el nuevo Pelé Sí, 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 sí Me gustaría el nuevo Pelé Vale Hacemos esto por aquí Vamos a ir ahora al SharePlay ¿Eh? Es que quiero acabar con 200 ¿No? Así queda Queda redondo ¿No? Quedan 14 Lo que pasa es que no es tan fácil Porque me estoy quedando Sin horos únicos ¿Eh? El Pepe no le sale ni un mojón Pero vamos a ver Que acaba de salir Hace una hora Que lo de los Pigs Tío Se sabe con el tiempo A ver Tú imagínate Que tu experiencia Es que hoy y mañana No te sale nada Pero dentro de 3 días Te sale Rolfo Y Pelé Y dentro de 3 días Vendrás y me dirás Están chetadísimos Hay que abrirlos ¿No se puede salir una hora? ¿No se puede salir una hora? Werner sin más Buenísimo ¿Sí? Hombre, no sé Lo probaré ahora Ahora lo probamos ¿A ti te gustaba mucho, tío? ¿A ti te gustaba mucho, tío? ¿Qué ganas tengo, tío? De FC 25 Eh El típico El primer Player of the Month ¿Qué Player of the Month Hubo este año Que olía a culo A un kilómetro? Un inglés, ¿no? Me se lo embapé Todos a las 82 ¿Sí? Buena media Eh ¿Cuál era? Madison Square Garden Era, ¿no? Era Madison No, no Esos que dan En el En el pase de temporada Hay algunos que se están convirtiendo En archienemigos, ¿eh? La Diany esa ya Es considerada Archienemigo 100% El Aubameyang Se me está dando bastante asco Ganas de Handicap Sí, hombre A ver, eso no lo van a quitar Eh Se vienen los Tine Mapache Sí, sí, sí Bueno, veremos el año que viene Porque Tine Mapache Era este año El año anterior era Slainty Lambert El año que viene veremos Bueno, el año que viene Es con los roles Tiene buen rol Lambert Algo así Ralford no lo ha probado, tío Y no te creas tú No me enfrenta a ningún Ralford Diría yo, ¿eh? Otra La de Iple Tú fíjate que a medias, tío O sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco De seis picardetes Cuatro Tienen más de noventa de media Un momento más Eh Es que yo qué sé, tío Lo voy a meter en Es que, tío De verdad Es que esto es una estafa Abas, abasos, abasos Abasos, abasos Uno Dos Tres Van 140 A mí me ha salido dos veces Cansentotti Ya, ya A mí también me ha salido Cansentotti Y me ha salido Me salió, tío El otro día haciendo Tremebundo grindeo Me salió Bellingham Totti Y a los dos minutos No, yo creo que no pasó Ni dos minutos, tío Un minuto Me salió Bellingham Totti En el payday O sea, en el payday En los sobres de ir Transferible Bueno 180k Riquísima Riquísima Vale, entonces Voy a poner aquí En mejoras Eh La de oro Eh Aquí Y lo meto aquí Pum Y aquí Pum Vale Buena media Ni lo he probado tú Ni lo he probado Pero era transferible Uno de ellos Y hombre 180k No sé cuánto costará ahora Yo sé que lo vendí Por 180 No sé Habrá bajado de precio O no No, este no es Era este Sí Habrá bajado de 30k El otro es buenísimo Rashford en el diente Que parece le oro Lo he probado en toda clase Y es que no puedo con él Gordísimo Yo no lo uso Es más No me he enfrentado A casi nadie con él A casi nadie Me he enfrentado con Rashford Pero con Dianney Todo el mundo Tú Claro, es que Dianney Va muy volando Muy volando Me he enfrentado también A alguno con Eh Con Hansen La nueva Sí Yo tengo el 98 Bellingham Y es mejor que de Paul Ingame Y es mejor que de Paul Sí, puede ser Pero es porque Bellingham es una carta enferma En el juego, tío Bellingham te sale El primer día O sea, un Totti Bellingham puede ser Uno de los mejores Tottis Para que te salga 100% A ver Vamos a intentar Hacer ya las 14 Que faltan Shareplay Y abrimos las 200 Mejoras 200, ¿no? Sí Benzema Futi Hombre, Benzema Me molaría ¿Hará spread Y cuántos cumples Mañana? Eh... Yo creo que la gente Lo sabe, ¿no? ¿Cuántos años cumplo? Yo que no lo voy a millar No puedo Se queda solo Se pega el spread Es que no lo he usado Tampoco Es que de las rositas Ya no he usado ninguna He convocado a Diany Cumple 18 Perfecto La Min Lambert ¿Verdad? Eh... Este lo metemos por aquí Y completamos picardete Vale Llevamos... Bastantes ya, ¿eh? 141 Quedan 9 picardos Y abrimos rápido La última tanda Mientras hablamos ¡Bien, Futi! Con Dovia Que sí Que sí Siempre sale el mismo Vale, perfecto Eh... Por eso lo estoy entregando ya Y mira, hice bien En entregarlo Hombre, es que aquí dar esto Me parece un poco exagerado, ¿no? Ah, no, mira Perfecto Siempre me sale con Dovia, tú Fuera y fuera Fuera, fuera, fuera Tíos, hay algún Futi Que me he enfrentado Contra la gente Rollo que es De estas Que es media Y... Y se nota que ya Todas las cartas Van chetas, ¿eh? A ti con Dovia A mí Diego Carlos Me ha salido Diego Carlos Pero me ha salido Una sola vez Es más, como solo me ha salido Una sola vez Cuando me salió Fui a ver el precio Y digo, yo qué sé A lo mejor está cheto Una media Una media Vale, van siete Eh... Salai Carl Wisslow Vale Dos medias, noventa O sea, bueno Que lo meto en intercambio Tocho Eh... Vale, Ochoa Muy buen pelo Firmino Y... Santi Comezaña Vale Esto lo metemos por aquí Los dos intercambios ¿Y cuántos llevo? 152 Vamos con el shareplay Así que nada chavales Amo el vídeo Da like Suscribíos y comentar Sobre todo suscribíos Dejen entre mi mundo Like Y te debo deis la suscripción Porque hombre 200 picardetes Lame Merece o no merece Ojo, eh Merece o no merece la pena Eh... Hansen, eh Eh... Bueno, pues evidentemente Sí Yo siempre digo lo mismo Me parece incluso mejor Que el de 82 Es mi opinión Lo que pasa es que Sí que es cierto Que cuesta más Entonces para hacer estos pics Tenéis que Eh... Completar de vez en cuando El... La mejora normal Tíos Hombre Si ya habéis completado La otra del otro día ¿Vale? Si no tenéis que hacer La mejora de lo normal En el momento en el que Abras un sobre De un intercambio de 89 Y tengas Ningún único repetido Y 25 Oros comunes Pues mételo 25 En unas mejoritas De estas De oro normales Porque es que si no Te quedas sin oros únicos ¿Vale? De todas maneras Mi impresión es que A la larga Mi impresión, eh A la larga en los pics Salen mejores cosas Es mi opinión Eh... Pero bueno Ya veremos Mira, King Buen oso El King este Cuando sale En portada Es gigante Una obesidad mórbida Una obesidad mórbida Como yo Aquí está Arnold A ver en las medias Es que no lo estoy viendo Pero la repetida Es una locura, eh Sí, sí Yo también creo eso Que ahora mismo Con los nuevos patches y tal Tienes que tener cartas rápidas Ágiles Y que tengan un buen softban Uy, un buen softban Un buen speedbus Las cartas que tengan Un buen softban Claro que sí Te he obsesionado tú, eh Estoy obsesionado con los picardetes Eh... Sí Yo creo que Que mejor que sean así Eh... Te he obsesionado con los softbans Y esas cosas, tú Vale Coates Siempre tiene que apuntarse a la fiesta Coates Eh... A ver Realmente le han salido muy buenas medias Lo que pasa es que son repetidas Aparte le han salido Hansen Buenas medias Vamos ahí Ya le ha salido algún footy Bueno From Buena serie From, eh Os la recomiendo, tío O sea, es que no la habéis visto Me moló mucho From, tío ¿Habéis visto? Así de miedo y tal Está muy pepino, eh Ay, pensé que era un... Un footy Digo tots todo el rato, tío Soy medio tonto Pensé que era footy El Álvarez ese... Archienemigo, eh Sale todo el rato, eh Sueñas con los softbans Sí, sí Sí, sí Si no con los softbans, tío Por cierto A mí ese vídeo que subió Chigre A mí no me funciona, tú Lo he hecho 40 veces Y a mí no me quita el softbans Yo lo siento, eh Es que no digo que no es función A mí no me funciona, tío Con este también me ha salido 3 millones de veces, tío Eso de meterse Hacer lo de las páginas Salirse, actualizar El navegador A mí no me funciona, tío From... Sí, esa es Esa es Esa sería Pero está guapa, eh Me moló mucho, tío ¿Vale? Nerea A mí me funciona solo una vez Yo creo que más que funcionar Es que depende de las cantidad de veces Que hayas hecho grindeo A lo mejor Tened en cuenta que a mí Todos los días Me solvanean 4 o 5 veces Eh... Yo creo que ya estoy No sé, ¿sabes? Como que ella dice Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver, buenas medias, eh Hradeki De todas maneras Yo creo que esto ya es Esto ya es infinito, eh Tengo yo como 70 O 75 Eh... Intercambios de estos De 89 Vale Enrecan Vale Sí, sí Pero que a mí no me funciona Si a mí no me funciona Ya te lo digo Que yo lo he hecho Y a mí no me va Sí, ojalá, eh Esto es vicio ya Sí, es intentar Bueno, como los 10 por 85 Que no le quedará mucho, eh Bueno, sí, sí Le quedará Eh... Un mes Pero ya los 10 por 84 Infinitos y tal Tampoco creo que Bueno, es que también es verdad Que con paleta Con los picks y tal Te añaden el 10 por 84 Y madre de Dios, tú No, no, no Ay, que soy medio tonto Vale Eh... Olor a culo En el Siri Va Rubén Díaz, buena media Perfecto ¿Cuántos quedan? Ay, aún quedan bastantes Pensé que estaba La última página Bueno, eso tío Pues dejadme en comentarios Si habéis hecho Cuántos vais a hacer Durante la semana ¿Cuántos creéis que podéis Llegar a hacer Con lo de 3 únicos Y qué cositas van saliendo A mí me ha salido ahora Un Pelé Es verdad que me ha salido El Foodbird Day ¿Qué es el Foodbird Day? ¿No? O algo así Eh... Pero hombre, vale un millón De monedas Y vale un millón De monedas Porque Está el nuevo Y este está en sobres Si no, esa carta Costaría bastante más No sé Lo probaré Eh... Riken No haga review A Model Sword De Werner Que ya la hizo Ah, vale, vale Neville Qué buen pelo De Charo Y el pelo de Charo De Neville Es impresionante Delight Está los 3 PID 86 Por detrás Ah, sí, ¿verdad? Perfecto Pues cerramos Con los PID 86 Los PID 86 Esos 85 Que sacan toda la semana Son una estafa lamentable Pero bueno, yo qué sé La gente se los hace Todos los días Nos engañan Todos los días Porque somos tontísimos Tontísimos Yo el primero, eh Eh... Pero yo qué sé Es que nunca sale nada Me juego lo que queráis Me juego algo Descarto a Smaikel Si le sale algo Más o menos decente O un FUTI Que no sea Que no sea con Dogbia Vale Descarto a Smaikel Que no sea con Dogbia, eh Vale Ojo, eh Me tienden un poquito De salsa, ¿verdad? Bien Mantenemos a Smaikel Así que nada, tíos Dejadme en comentarios Como decía Qué cositas han salido Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Con Smaikel Con Smaikel Smaikel